Con su permiso, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros de esta decimosexta legislatura. Cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia nace, la organización surge y la revolución se produce, Fidel Castro Ruz. Quiero, compañeros, porque creo que es un deber intelectual el que nosotros como representantes populares hagamos un ejercicio de análisis que nos permita de alguna manera visualizar para alumbrar el horizonte estratégico, la ruta, el rumbo por donde deben caminar los pueblos en su lucha por la liberación. Al tema le he denominado la nueva, novísima izquierda de nuestro tiempo. Cada cierto tiempo nace una nueva izquierda, eso sí, cada vez más a la derecha. La excepción, la década de 1960. Fértil en debates, enriqueció el movimiento emancipador no sólo en América Latina, sino en el entonces llamado Tercer Mundo. Sirva de referente Franz Fanon y los condenados de la tierra. Obra decisiva para entender los movimientos de liberación nacional, la mentalidad del colonizador y las élites y payas en África. En América Latina, a tenor de la revolución cubana, dos obras de referencia obligada vieron la luz. La historia me absolverá de Fidel Castro en 1953 y la guerra de guerrillas de Ernesto Guevara de la Serna, nuestro querido Che. Ambas sentaron las bases de las luchas contra las tiranías. El mundo viraba a la izquierda, el movimiento de los no alineados, la guerra de Vietnam, la crítica a la unión de repúblicas socialistas soviéticas, el rechazo al estalinismo, a la invasión de Checoslovaquia, el triunfo de la Revolución China, fundamentó la crítica a los partidos comunistas apegados a la directriz soviética. Así, nació la nueva izquierda radical, anticapitalista, insurreccional y socialista. Sus principios contenían una denuncia a la explotación del hombre por el hombre. La nueva izquierda creció en dos frentes, el teórico aportando categorías de análisis para interpretar las transformaciones del imperialismo y en la praxis política el surgir de los ejércitos de liberación nacional, adjetivados como guevaristas. Su existencia abrió el debate sobre la transición, los modos de producción, la reforma agraria, la soberanía nacional, la independencia económica, los procesos de integración, las vanguardias, el antiimperialismo, los ejemplos van desde México a Chile. No hubo país donde no prendiese la llama. Fue la refundación de la izquierda, de allí su apelativo, nueva. Ejército de liberación nacional, Ejército revolucionario del pueblo, Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, Frente Sandinista de liberación nacional, Tupamaros, Movimiento de izquierda revolucionaria, entre otros. Hoy, la novísima izquierda latinoamericana no juega en el mismo campo. A breva del pensamiento antimarxista, sus proyectos no contemplan el socialismo. Refractarias al anticapitalismo se inventan un modo de producción ad hoc, el modo de producción democrático, verdeecologista, antipatriarcal y sostenible. En su interior, las relaciones de explotación capitalista, la contradicción capital-trabajo, se desvanece. En esta lógica, quizás valga la pena recordar el coloquio internacional, el mito del desarrollo. Participaron, entre otros, René Dumont, Edgar Morín, Jax Atali, Helio Jaguaribe y Cornelius Castarioadis. El objetivo, la crítica al desarrollo capitalista. Castarioadis marcó el inicio. Puede hacerse lo que se quiera con las palabras, pero en definitiva, socialismo ha significado siempre abolición de la explotación. Cumplidas dos décadas del siglo XXI, pandemia mediante, parafraseando a Castarioadis, podemos decir, hagan lo que quieran con las palabras, pero abandonar la lucha contra la explotación es abrazar el capitalismo. Recurriendo nuevamente a la caracterización de lo que debe ser una izquierda verdadera, los principios son innegociables. No sirve ganar bajo la mentira, ser resultadista. Si es importante ganar, lo es más la dignidad, no subastada, la palabra dada. Por consiguiente, pueden surgir nuevos partidos políticos, pero si de entrada se renuncia a luchar contra las relaciones de explotación y avanzar en la construcción del socialismo, sólo queda gobernar para el complejo industrial, militar, financiero y tecnológico del capitalismo digital. En conclusión, demos la bienvenida a la novísima izquierda latinoamericana y el modo de producción ecológico, verde, democrático y antipatriarcal. ¿Y el capitalismo? Bien. Gracias. Con el pueblo hasta la victoria.